El DJ ponga reggaeto, DJ a no hay locuras, DJ a no hay locuras, DJ a no hay locuras, a no hay locuras DJ Métele con flow, usa el testo, dale piel del control, nos llevamos veinte mil, destrozarlos en el mall, un crossover y detrás como Chris Paul, aquí no hay jogger, bújate en el ascensor, baby dale pa' arriba y sacude el motor, ella prende el cigarrillo, en la mano el alcohol, y salte del medio que ella ande en modo de sport, solo come sushi, la ropa Gucci, yo te imagino bailándome en el jacuzzi, 50 millas tratando ni que de competir, baby pero tú la matas y la mandas a dormir, y no me importa que yo sea mayor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared, y no me importa que yo sea menor que usted, que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las matamos en la pared, ¿Qué tal vez que el DJ ponga reggaetón, y las ganas las joven sellers? Y te venden la cerveza Me gustan los filis Yo nunca me meto rola Hablan de marima Y el fili no me rola Vivi, manco, piña A mí no me vende a pangola Tengo una chica Que amarte a la rola De la marquesina Tu paso a la discoteca Busco una yale Que conmigo se ponga fresca Para darle guata Guata, guata, uva Yo voy a darle guata Uva, 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 guata Guata, guata, gata Te quiere guilla de fina Escucha lo que yo digo No prendo con gasolina Y digo Vengo fumando Vengo tripeando Toma de mi guata Que todo el corilla Sienda el fili Y grita en guata, gata Uva, uva, guata Lo que yo quiero Es una gata Para darle guata Uva, 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 guata Lo que tú hueles Es que senda bellaca Lo que tú hueles Es una guata, gata Lo que yo quiero Es una gata Para darle guata Uva, 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 guata Lo que tú hueles Es que senda guata No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y yo suénalo Y yo suénalo Pa' caer acelénalo Todo el mundo está abajo Y se mide ese booty pegado No me maten la vibra Hasta origos a tiro Mentele esa son Mami, como dice tiro No tú sabes quiénes son Me resuelto del montón Dios bendiga el reggaeton Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me inspiró Bajo fuerte como robo Un pala con mi pantalón Bailando reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Redú Y se lo va a negar Redú No se lo va a negar Redú Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Redú Me pongo en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Y claro quiero conectarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Y claro que quiero aceptarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Y claro que quiero perrearte Perrearte A su parte Perrearte Conectarte Perrearte A su parte No lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Que estás bien dura Dale mami Mueve tu cintura Que le nos quieren probar Tu sabrosura Un movimiento es hermoso Como es andaloso Que tan solo verte Me pongo furioso De que masticame Como un grosso De mamacita Y siente mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Y claro quiero conectarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Y claro que quiero aceptarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Que no lo puedo resistir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Me pones mal a mí Y a ti que pide reggae son de Cedis Jockey. Longitude. Dime que pavo broki. Estás pasando un guedo pa' ponerla loki. Jockey ya. En una esquina te tengo guía. Hay que pulerte pa' hacerla brillar. Esta corona te voy a enseñar. Me voy a guiar de fuerte vez cabrilla. En una esquina te tengo guía. Hay que pulerte pa' hacerla brillar. Esta corona te voy a enseñar. Me voy a guiar de fuerte vez cabrilla. Mami dime si estamos al gajetoki. Dírate que voy sin jockey. Calladita en una esquina te gusta que yo sea un perrónski. Dírate que voy sin jockey. Ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos oki. Dírate que voy sin jockey. Tú no tienes miedo yo no tengo miedo esto es afuero oki. Dírate que voy sin jockey. Hey hey. Coge la que va sin jockey. La chica pide reggae con Mercedes y jockey. Longitude. Dime que pavo broki. A tu te carabuelo pa' que saca toki a fe. Hey hey. Coge la que va sin jockey. La chica pide reggae con Mercedes y jockey. Longitude. Dime que pavo broki. A tu te carabuelo pa' que saca toki a fe. Hey hey. Y teete con Candela Yankee. Mátele con Candela. Mátele con Candela pa' que fai never can se mueva en Luri. Mátele con Candela, Turi. Mátele con Candela. Mátele con Candela pa' que fai ever se mueva en Luri. Mami ven, sigue vacilando Se acabó, se acabó, vamos a botarla así ¡Oh diabe el Duque! Muchos Bulle Bulle Bulle.... Pola, 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 Polaгol comp terrain Also to follow your friends Pola, 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 Pola put he has been with the drum Pola, 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 Pol, Pola, Pol a bitte evil Pola, Pol, Pola, 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 Pola cool Con el Doble Paso ¿Quiere duro, duro, duro con el Doble Paso? ¿Quiere duro, duro con el Solo Paso? Con el doble paso, con el doble paso, 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 paso Con el doble paso, con el doble paso, con el doble paso, con el doble paso Mami ven, sigue vacilando, ando, 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 ando Sigue vacilando, ando, 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 ando Mami ven, sigue vacilando, ando, 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 ando Sigue bailando, 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 bailando. Me gusta que no te quejas, en la cama de todo te dejas. Mami, tú no ocupas hacerte cejas. Así natural, la nena no sea compleja. A ella le da igual, no anda buscando pareja, una mirada sensual. Combina con su porte criminal, a todos los mata eso le da igual. Dejo en la camisa la mancha de su labial. Es más, aguantame un momento loco, la voy a llamar. Ven, ven, mami, caile, esta noche vamos al baile. Yo te cuido, soy tu Rottweiler. Tú eres la película, no eres un trailer. Tú sigue le dando, no parece container. Ven, mami, caile, esta noche vamos al baile. Yo te cuido, soy tu Rottweiler. Tú eres la película, no eres un trailer. Tú sigue le dando, no parece container. Rottweiler como Coscú, tú sabes, mami, que yo estoy tosco. Sale a la bronca por ese culo me embronco. Tú chacalitos y mami el que tira rostro. Si te ven cuatro te desconozco y yo me muestro. Sigue le dando, gatita, a ti te gusta el mambo. Sabes que en la calle la estoy rajando. Si yo estoy bufando, guerreo como Rambo. Te gusta mi flow, pero te gusta más que yo estoy generando. La baby me lo para, se mueve y ya no para. Conmigo no se amarra, la pasa a Agustín Lara. Si se pasa de verga, de culo, sé quién los para. A tu ruta yo fui el que la puso a que me bailara. Quiero que lo caigas, como la traigas. Yo traigo el fuego al tiki, soy súper saiyan. Mami no hay fallas, si yo te doy fallas. Yo te doy la calla, dale flerky morra que aquí todo es playa. Te estoy esperando mi amor. Ando afuera de tu casa, fierro, pa' meterte el tenedor. Vamos pa'l cochineo, que esta noche te perreo. Te gusta mi malienteo, yo a ti te voy a dar calor. Roma en la motora, fumo el trip y veinticuatro horas. De una silla quieres te devora. Haciendo de culo, le pico una veladora. Que quiere que te diga, ¿dónde vamos a orar? Dímelo más, ando buscado una criminal. Ah, ah, esa que el gatillo le gusta jalar. Él le gusta flotar y fumar. Tú sí que estás querés mezclar. Dímelo más, ando buscado una criminal. Ah, ah, esa que el gatillo le gusta jalar. Él le gusta flotar y fumar. Tú sí que estás pura querés mezclar. Ay, dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más. Espérame que ahora entro yo. Y lo que pide yo lo traje, no visto de traje. Puro corte calle, no de maquillaje. Pronto coronamos y nos vamos de viaje. Tanto hit que hago que los culos vayan. Ella se va de shopping, sale positivo si se hace el doping. Baila tuer con un poco de pop y los fardos en el botín. Si quieres letra llamen pa' mi Vogue. Generando así huele a mía lowkey. Coking en el estudio con tu woman. Tanto whisky pisco que hasta los vecinos toman. Si se tiran pa' acá puede que la arena coman. En el chanteo titulado sin diploma. Dímelo más, 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 dímelo más. Estúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame. Vamos a la cama, sacúdate. Para demostrarte que es lo que puede pasar y quién es el number one. Conocí una chinga que me trae todo enrujao. Una linda meciza con el cabello rizao. Cada que me la encuentro ella se pasa de lao. Se sigue de largo y me toma como un pelao. Solo por ser directo y decirle lo que quiero. Pues no soy de esos tipos que se andan con rodeos. Le dije que la miro y que me la pone bien dura. La situación se admiro todita, esa es mi cura. Está bien formada que parece una estructura. Le digo dame de eso, vamos a hacer travesura. Ella se sonríe y me dice que es locura. No quiero compromisos, solo quiero una aventura. Muy rápidamente la tomé por la cintura. Ella no se quitó para mi más grande fortuna. No te voy a soltar hasta que pasen siete lunas. Es uno de mis defectos es que padezco de cuna. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame. Vamos a las copas, acúdate. Para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes algo mejor. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame. Vamos a las copas, acúdate. Para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes algo mejor. Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pague, que lo que viene va a querer. ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar. Lo que me gusta es que tú te la has llevado. Todos los pequeños ella sale a vacilar. Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ahora me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le hunda la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella pende las turbinas. No discrimina. No se pierde en un paris de marquesina. Se acicala hasta pa' la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina. Me domina. En el carro, motoras y limusina. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Para ti yo somos los mejores. No te mejores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va para las catas de estos colores. Para las mayores. Para las menores. Para las que son más zorras que los cazadores. Para las mujeres que no apagan sus motores. DJ manual locuras. Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare que lo que viene es pa' que le de. Duro. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todo lo que quieres ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pa' de cambiar porque. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más 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 gasolina. Cuando sale pa' la calle se gana par de piropos. Ella tiene claro que me deja loco. Cree que no pero sabe que yo la conozco. Deja par de hombres malos del cojo. Esa nena está buscando otra que le de papá. Yo ando suelto en la calle estamos ratatá. Ella no está pa' la tele, ella no dice na'. Todo lo que hacemos se queda acá ya. Esa nena está buscando otra ya que eres papá. Ya ando suelto en la calle estamos ratatá. No está pa' la tele nunca dice na'. Todo lo que hacemos se queda acá ya. Baby si es por ti me he vuelto bonito sin que me lo pida. Ey ese culote me da vida. Yo sé que tú quieres aunque tú no me lo digas. En ese culito en la calle yo me quedo de por vida. Si cocina como chinga me caso. Si mamá fuera un arte tú fueras Picasso. Yo por ti me busco a tú un caso baby. Yo por ti a cualquiera le meto un dos paso y dices wow. Me tiene loquito ese cote si yo me pongo pa' ti. Se muere todo el que te toque y es que no. Ella no quiere ningún monigote y está todo. Ella está tú y nada más quiere con el bichote y está buscando otra. Que le de papá. Yo ando suelto en la calle estamos ratatá. Ella no está pa' la tele, ella no dice na'. Es una bebecita que le gustan los canter. Salimos de negro from Black Panther. Abrimos la discoteca vamos a hacer descante. Que baje con Oriol pa' que los giles rescate. Se hizo el culo y también se hizo la bubi. Llega hasta el parrilla o bienvenida al club de Toby. El pato te acepto ser mamita y no es Kobe. Baje pa' el caserío pero vive en Providencia. No dejamos evidencia. Ese culo fue crejato por la ciencia. Quiero grabarte y subirlo pa' y no tendencia. Va a meterte en la cabeza y no es la que piensa. Esa nena está buscando otra. Que le de papá. Yo ando suelto en la calle estamos ratatá. Ella no está pa' la tele, ella no dice na'. Nosotros hacemos de to' y se queda calla. Esa nena está buscando otra. Ella quiere papá. Yo ando suelto en la calle estamos ratatá. No está pa' la tele, nunca dice na'. Todo lo que hacemos se queda calla. Todos caeseando, las mujeres bailando. Llegando el contrabando, el vecino está hueando. La poli me llama puro que están apretando. ¿Qué? Y yo sigo flateando. Todos caeseando, las mujeres bailando. Llegando el contrabando, el vecino anda hueando. La poli me llama puro que están apretando. ¿Qué? Y yo sigo flateando. Toda la mamita girando como trompo. Si se viene una con el martillo la rompo. Uno vacilando, otro pescándose a combo. No te picas, lloro, vos estás ahí que yo no rompo. Que con el laga brrrr la disparo. De otra vida ya ando con el flote más caro. Yo soy real, la mala ya la de más caro. Salen bien las cosas y a veces ni las preparo. Vengo del cacerío, pido bandido. Vamos pa' la fiesta, estamos activos. De todas las vendidas estoy agradecido. Haciendo música con puros manos míos. En el party con los cordones afuera que te esperas. Hay que verme el corda te acelera. Ando con el combo de 70. Tuve que sea firme la pera. Vengamo' en el Panamera con los nuchas en dos carreras. Shorty, darte una que más, dime más. Yo sé que en el party todos los da, vente pa' acá. Loquita, voy a darte una guayá. Yo sé que era sana y tiene la mente dañada. Todos los míos son monica de la alta gama. Perreando la roma, prendiendo los bates. De afuera el party armamos el disparate. Pura fish, antiguo aremate. Arregla todas las botellas y largo con láser. Todos caeseando, las mujeres bailando. Llegando el contrabando, el vecino está hueando. La poli me llama, apuro que están apretando. ¿Qué? Y yo sigo flayteando. Todos caeseando, las mujeres bailando. Llegando el contrabando, el vecino anda hueando. La poli me llama, apuro que están apretando. ¿Qué? Y yo sigo flayteando. El vecino aprieta pero su hija se suelta. Cuando ves que hay un party tocándole la puerta. No nos dicen nada, tenemos peine de 30. Tú sabes que yo siempre te cuento la pulenta. ¿Qué? Yo no soy un niño, ahora soy un hombre. Todos mis compañeros son artistas de gran renombre. Sé que tu pololo todavía sabe mi nombre. Cuando llego al party, la cadena se la esconde. Yo estoy oferteándola muy borriendo. Lo lío pa' la disco y su gata me está tirando. Al DM y la rescato en el PM. Y de nene que la plata la estoy generando. Cuando llego quiero todas las miras pel suelo. Ya estamos pegados pero siento que despego. Parquea que a tierra le vamos a prenderle el pelo. A tu perra la pongo en cuatro. Yo en los calles te le pego con el mazo. Por el avalos bajo, payajo, chachazo. Mi palabra no está acaso. Si quieres probar suerte le instalamos un chipetajo. De pelo yo bloqueé la calle mando. Buscándome pa' de caso. Pa' los giles palajo, pa' la perra tengo que taso. Me ven y quieren abrajo. Cual que igual les tiren la hoja. Dijos míos sigan mis pasos. Aquí andamos una línea y ustedes se pillan un flotazo. Si rana generando lana. Esa perra llama cuando tiene ganas. Con la mañana la prendo en llama. Activo mi pana. Oro en la cubana. La boca le gerré cuando en la nave bajé. Quise verlo en la cara le frené. Ya nos tomamos trenes. Ahora está todo bien. En breve me ven flotando en una cayenne. Fumándome un bagu. Contando y hasta todo gu. Perra de distinto luz. Uh, dime quién eres tú. Tengo cuello costiglú. En el pista del caillú. Pate feo lizu. Ahora estamos en el boom. Ni las perras en su salsa. El millete se va a montar. Sé que se mojo conmigo en la balsa. Ahora gracias a Dios. Para todo no alcanza. Cual que guají quieren enraer. Se le doy cancha. A la puta la pescamos a calla. Instala en tendencia. Puro palo. Vamos de racha. Cuando la baby se emborracha. Se pone coqueta. Quiere que le metas dentro de la discoteca. Pa la nota. Te acuerdo que es la receta. Ya no hay billete. Que a la caleta le quepa. Quemando una zeta. Tiene cuerpo de muñeca. Y que haremos telo con ella. Yo ponerte los amores. No quiero temor. Le corté piolero. Y me lo saca. Dale flaca. Mueve el bota caca. Mientras ataca estaca. Se lo meto en una maca. Bajando una par de pacas. Pa gastar te mismo plata. Culiando no estás afata. Y ustedes saben que en yo jodas. Anti-rana. Generando lana. Esa perra llama. Cuando tiene ganas. Y con la mañana. La prendo en llamas. Activo mi pana. Oro en la cubana. Y la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cuando en la nave bajé. Quise verlo en la cara. Le frené. Perr. Ya nos tomamos trenes. Ahora está todo bien. En breve me veo flotando en una cayenne. Tengo que no toda la mina para suelo. Tengo que no toda la mina para suelo. Suelo. Me quito su casa. Pa que me quite los yinis. Se pone pa mi eso que no es la maripilli. Mátame con esto mil veces como este krillis. Se me pega tanto que hasta parece un skinny. Tengo la hora del perreo. Y se lo quito el bop-bop-bop-bop. Bienvellaca como yo. Se me pone loca y también se me pone en fuor. Empezamos noche y ya casi se pone el sol Y se lo quito todo, 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 todo Y me chaca como yo, 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 yo Se me pone loco y también se me pone en fort Empezamos noche y ya casi se pone el sol Carita de porcelana, pa' la cama Tú eres una dama, te gusta que te lo lama Estás en brama, tu culo me llama Se ve re que en baby dolly en pijama Eres mi caramelo, piel, tuicio pelo Se calienta mi modelo cuando la jalo del pelo No, no, no la celo, la llevo al cielo Tu culo para arriba y la cara para el suelo Y se lo quito todo, 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 todo Y me chaca como yo, 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 yo Se me pone loco y también se me pone en fort Empezamos noche y ya casi se pone el sol Y se lo quito todo, 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 todo Y me chaca como yo, 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 yo Se me pone loco y también se me pone en fort Empezamos noche y ya casi se pone el sol Ropa cada, vida cada No me mire muy brígido a la cara Que tengo un pelo choc y se mancara De menor que yo en la calle ya sonaba Y pa' los giles que tienen malas Me los pago por el ABA, me los pago por el ABA Y pa' los giles que tienen malas Me los pago por el ABA, me los pago por el ABA Me los pago por el ABA con el peine y el retizo Ustedes saben que ando de menor Dándole corte con mi compañero, el siriano y el curillón Curi, 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 curi Toda la gata está moviendo buri, buri, buri Estos guones se esconden, no dan caras, son escubis No dan ni pa' trailer Así que, dejas a muy, shushidumare Dejas a movi, me gusta como tu meme va el booty Yo no mames, solo subi Mándala ubi si tu eres rubi Ponte en fori, dale tu luli Pop, está mordido porque ahora estamos en el top Hasta los chanteos se me pegan en Tik Tok No para de moverla hasta que yo le diga stop Los hueones que me tiran si me quedan en shock Me enganché la combina y que con la shock Y yo me enganché la negra con la glock Viendo lo que soñaba el pelo shock Propa cara y da cara No me miren muy rígido a la cara Que tengo un pelo shock y se mancara Es montada en la navara, shibetaba y salana Rufa cara, prendas cara No me miren muy rígido a la cara Que tengo un pelo shock y se mancara De menor que yo la caiga y ya sonaba Chine, si tú la bujón ron Estoy con los ojos chinoflow, Japón Ella estaba en off y yo la puse en on Vamos a enseñarte un par de cosas, corazón Pa' que diga ah y las vocales pa' le son Tú dices A, E, I, O, U Lo que más me gusta, mami, lo tienes tú Siento que ya yo te vi y esto fue como un déjà vu Si tú te enamoras, bienvenida a mi fan club Tú te quieres A, E, I, O, U Cuando yo te agarre A, E, I, O, U Tú lo que vas a querer A, E, I, O, U Esto es sin atado, ya yo sé quién eres tú Mami, primero A Pa' que suene A Segundo A, Pa' que veas qué es lo que Tercero A, Pa' que tú sientas este giro Cuando te lo hice yo sé que aquí te guste Somos la pesadilla de todo usted Esto es sin atado, ya yo sé quién eres tú Mami, A, E, I, O, U Cuando yo te agarre A, E, I, O, U Tú lo que vas a querer A, E, I, O, U Esto es sin atado, ya yo sé quién eres tú Mami Dale, ven, acércate Pero dale, atrévete Si te preguntan por mí Dile que es un TVT Ella sabe qué es lo que es Cada vez que yo le dé Ella a mí me llama pa' que frene Ella se la traga porque quiere todo mi nene Quiere mucha plata, también quiere el ADN Ella siempre se va, pero conmigo se viene Cada vez que está vacía siempre pide que la llene Primero, A, pa' que suene A Segundo, E, pa' que veas qué es lo que es Tercero, I, pa' que tú sientas este guío Cuando te lo hice yo sé que a ti te gustó A, E, I, O, U Lo más que me gusta, mami, lo tienes tú Siento que ya yo te vi, fue como un déjà vu Y si te enamoras, bienvenida a mi fan club A, E, I, O, U Cuando yo te agarre A, E, I, O, U Marciales, A, E, I, O, U Esto es sin atado, ya yo sé quién eres tú Ella luce como Harley, pero fuma como Marley Ese culo yo lo invoco como el Charlie, Charlie Menea a los Calvi escuchando tema y el Balvin Ready pa' meterte hasta la morning Ella quiere más no olearte el blonde Yo me fumo el otro mientras yo le quito ese pantalón Sabe que yo no tengo comparación Por eso quiere un vacile VIP dentro de mi habitación Mientras tiras pelas me hago el tonto En la nave haciendo trompo Como Totolata y marrón El que quiera montarse será todo lo de ese monto Rajamos la pista como rajamos la puta Vamos por la ruta, todos librando de la yuta El dinero gastamos porque se nos da la mano A los reptilianos todas las pipi nos robamos Mejor cortes le damos, tus milones son de gramos Una puta me llamo y directo pa' grano Cabeña arrendamos, en la noche descansamos En el día joseamos positivo, ¿qué pensamos? Hoy nos vamos pa'l party Traje tus y traje coja esta de Mari Y despertamos Miami en un yate con la vista Panoramic Hoy nos vamos pa'l party Traje tus y traje coja esta de Mari, Mari Y despertamos Miami en un yate con la vista Panoramic Vamos a ver si te pela Y a la vez te trapa pela Pero yo no quiero rela Pura buena tela Le meto mientras tomo chela De la estela Dándole a capela Era, quiera, mera Soy tu deseo cumplido si justas las siete esferas No hable de amor, no venga con la cera Ponte la pose que seré que tu buri rompera Esa gata de la cama se pone bandera Mami que tu quieres yo me soro lo que quieras Tú pretendientes no serla porque tienes la pera Sabes que me conseguí el pana Mera, mera Marcianes que Brr, brr, ay, ay No me nota El mundo está en su viajillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Brr, 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 brr Brr, 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 brr Quieta béga, quieta began, quieta retreat Ven a todos perojano, mamá Gastābōิ Vámonos hasta abajo Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre es que no diga que yo aquí le he montao Rami, abre las piernas, mi ruro Que te pueda dar con el muro La tensión haciendo, ahí te va Abre las piernas y grita Y ahora di que no, que no pares por favor, ma y grita Y ahora di que no, que no pares de dar este hierro por eso grita Y ahora di que no, que no pares por favor, ma y grita Y ahora di que no, que no pares por favor Hoy en la disco, ma y yo te conocí Me diste el número para que te llamara a ti Después de eso, contigo salí Un poquito más adelante, entonces yo te di A la hija del vecino yo le di A la nieta de Rosaura también le di A Manuela de esa noche yo me fui Porque no había nadie pa' ayudarle por ahí Y ahora di que no, que no pares por favor, ma y grita Y ahora di que no, que no pares de dar este hierro por eso grita Y ahora di que no, que no pares por favor, ma y grita Y ahora di que no, que no pares por favor Ahora me siento contento porque estoy soltero y puedo salir a janguear Todas las gatas me buscan porque estoy bien bueno y me llaman a mi celular Yo soltero, qué bien esa diabla Y así fue la bojé de mi cel Ahora otra se lo voy a poner Y ahí ve, ella lo que hacía era más hotel Se iba pa' la tienda y ya estaba cien Y después venía a pedirme otra vez A joder, once again, otra vez Y ahí ve, ella lo que hacía era más hotel Se iba pa' la tienda y ya estaba cien Y después venía a pedirme otra vez A joder, once again, otra vez Yo soltero, qué bien esa diabla Y así fue la bojé de mi cel Ahora otra se lo voy a poner Y soltero, qué bien esa diabla Y así fue la bojé de mi cel Ahora otra se lo voy a poner Cuando pa' party yo quería salir Ella me decía, tú no te vas de aquí Bien, saika Ay, fue que yo la mandé falta Si no acongo en la gallera, me la haré falta Ahora estoy contento, sin sentimiento Me miro al espejo y estoy duro con el cemento Bien bueno, toditas lo saben Y ahora todas las gatas quieren que yo me la clave Que yo me la clave, que yo me la clave Y ahora todas las gatas quieren que yo me la clave Bien, bien bueno, toditas lo saben Y ahora todas las gatas quieren que yo me la clave Ahora me siento contento porque estoy soltero Y puedo salir a janguear Todas las gatas me buscan porque estoy bien bueno Y me llaman a mi celular Yo soltero que vienes a la playa Así fue la bojé de mi cel Ahora otra se lo voy a poner Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Ay mamacita Te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una loquita Él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota y nemeta Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la pechaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacilar Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ey, uh, mami ponmelo cerquita Uh, quiero darte a ti todita Uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas Te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu booty gira y gira, me tienes todo mareado Pónmelo cerquita, pónmelo aquí al lado Que rico me perreas mientras ando bien feliz Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Yes, you don't, es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca, así decía Cuando empezaba y cuando cantaba Lo entretenía A Seb Gómez, Gaby, que me gusta Queda que no mueva De esto manor a cada vez que te chineleja Da la música para que bailes hasta mañana Y si ella no puede que no haga hasta que fuera Me gusta la blanca, las rubias y las pequeñas Bueno, la verdad que me gusta es la puertorriqueña Yo me conformo solamente con mirarla Solamente yo con mirarla tan solo con verla Vacilón, yo quiero mine Quiero que me ve Que es tu cuerpo en vaina Es que quiero sentirme contigo fine Y tú te da y que me dejan blind, very fine Vacilón, yo quiero mine Quiero que me ve Que es tu cuerpo en vaina Es que quiero sentirme contigo fine Y tú te da y que me dejan blind, very fine Eres la mejor por ti yo canto mami chula Siempre está dando lo que yo te pido Montico me motivo Por eso eres mi lady Montico me motivo Biggerdy Porque no paletes ni cambiarte por mi cura Porque no paletes ni cambiarte por mi cura Como no ves Escucha como es que te comes a mí Que me gusta que todo mundo sepa como es que Tom Se el cine de cantar a música nueva Escucha como es que te comes a mí Que me gusta que todo mundo sepa como es que Tom Se el cine de cantar a música nueva Se el cine es lo que hay Para toda aquella Aquí se busca Así decía Cuando empezaba Cuando cantaba Me entretenía Se el cine es lo que hay Para toda aquella Aquí se busca Así decía Cuando cantaba Cuando empezaba Cuando empezaba Me entretenía Con el futuro de Raye Yo quiero la combi concreta ¿Eh? Yo quiero la combi concreta ¿Eh? Y Yamile es mi amor Yamile se marchó Nada con toda mi corazón Yamile 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 No bueno. Juan, Juan. Juan, Juan. 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 ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Mami, quieres parar? No. Quieres dejar de fumar? No. Quieres dejar de perrear? No. Hey, 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 hey. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. 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 Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Aló. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina. Que ya está en el after party consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y con esto me tiene caminando gambao No tenés que repetir porque a todita le he dao A todas las puertas huye por mal el candado Que este party no se acaba hasta que el cielo te vacíao Tranquila mami que yo no diré nada Que llegamos a la cama con la mente pasada desnota Soy tu fan cuando tú te en pelota Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota Juana Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Juana, Mari, María Cristina Huele a que se te quemando algo en la cocina Fumalo pa' la muerte medicina Que un buen y duele no se le correcía Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no chequearon de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' tabajo conmigo lo finé Ahora vi que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calles o chines Ese gurí no tiene dueño Llegate de eso, ya no sé cuál es tu empeño Salga de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no chequearon de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Una fanta, un spray cualquiera quiero Pal party entramos el armamento entero Todos caminamos igual y todos queremos dinero Nos robamos todas las mami porque llegamos primero Hace paso del link Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío ¿Cómo sucede? Los bajos de cien mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Hace paso del link Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío ¿Cómo sucede? Los bajos de cien mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Nos lanzamos como el jefe Nos tenemos jefe Cualquier vaina y pistola Sé que cada uno hace su jefe Pero es que mi jefe a su puta la descontrola Importante que alguno usted aprete Sé que hay otro que también como yo le mete Pero lo que pasa que uno es menorete Y lo único que buscamos es el billete Que tu amiguita se pone loca Con esta guita le quitamos la ropa Su vareto bajando pa' la roca Y una guita rica como uno de coca Hace paso del link Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío ¿Cómo sucede? Los bajos de cien mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Hace paso del link Yo le echo dos hielo Mi cuello frío Como si yo fuera un kilero Los bajos de cien mil Pa' rentarnos al putero Nadie me dice na' porque hago lo que yo quiero Sabe que la rompo ese gin A esa pussy kilín Porque soy el king por ley Si me la robo toda la noche no hay fin Como un patino 360 en skate Si me la robé Contra la pare Me paso por el lao Pero no la vi Le dicen la mala Mala malauri Yo no sé si es de Bello o es bitagüí Solo yo sé que que quiere pipi Primero bailar Trabaja en vivo Cobra por millar Me gusta la aliandra Le gusta el chacal La vida es buena No me echen la sal Capó con zorra Ryan el capitán Y me la robé, eh, 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 eh. Contra la pared, eh, 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 eh. Y me la robé, eh, 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 eh. Contra la pared, eh, 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 eh. Rrr. I'm a king of dancehall. Es el capó con sol. Rompelo, baby, con el cantante del qué, qué. La verdad era con los reales de la Bamba 6 Y me la robé Contra la pared Y me la robé Contra la pared Anuar locuras DJ